Aaaaaaah Aaaaaaaah Aaaaaaaaaah Hola chicas, espero que estén súper bien al igual que yo Hoy vamos a ir para Disney California Adventure Park Ok, estoy lista con mis orejitas y mi outfit Estoy emocionada porque igual nunca he ido a ese parque Y está Pixar Fest Hay unas cositas que he visto que me interesaría probar, etc Así que vamos a ver qué onda Vámonos para el parque Ok, aquí estamos en Disney California Adventure ¡Toma! ¿Es Hollywood Studios? Sí, diferente, diferente Sí, me da sabidurá Hollywood Studios, sí, estamos viendo como que... ¡Ahí está Groot! Me encanta Me encanta Estamos aquí en Pixar Pier Estoy considerando si me quiero montar o no en Incredible Coaster ¡Qué lindo se ve! Mira, aquí está The Little Mermaid, Beverly Pero vamos a... Vamos a la que tú quieres, mamá Ok Aquí compramos... Este es Japanese Cheese Cake Y este mac and cheese, Beverly Y yo lo vamos a compartir como snack Tengo Diet Coke Beverly tiene café y agua ¿No? Sí Este es nuestro biogrami Ah, sí Un buen biogrami ¿Verdad, Beverly? Sí El mac and cheese está bueno El mac and cheese está bueno Está caliente Está caliente Pero que caliente Pero que caliente Ahí nos está ahí, tengo un cuchillito Mira, no está No está bien, Dios mío Yo no quiero esto Yo no quiero esto No está bien, Dios mío No está bien, Dios mío El pan está... Pero el pan está duro y frío ¿Verdad? Está bueno, pero sí El pan está duro Querida Bianchi ¿Qué nos puedes decir de la experiencia comiéndote el Cheese Cake que te acabas de comer? El Cheese Cake sabe a pound cake Ajá Un pound cake De uno al diez le doy un cinco Ok Ok Fíjate Es interesante que el Cheese Cake combina contigo Hermosa La grabación que va a haber aproximadamente en unos segundos Va a ser yo gritando En una montaña rusa Se lo apierto Pero primero le muestro el punto de vista de lo que grabó mi hermana Oh, Dios mío Ahí fue mi hermana Sí I got it I got it O payroll De uno En la mina ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!